Música Lo que hace la diferencia es que es una escuela bastante más joven, por lo tanto con bastante más ganas, con bastante más cercanía a los estudiantes. El ingreso a esta facultad es aproximadamente, en esta escuela son 50-55 alumnos, por lo tanto la forma de estudiar, la cercanía con los profesores hace que el estudio sea mucho más dinámico y a la vez que los alumnos tengan una mayor posibilidad de acercarse a hacer preguntas a sus profesores.